Buenas tardes, voy a hablar en castellano, disculpenme, todavía no he tenido tiempo de aprender catalán, pero prometo que lo voy a hacer. La próxima voy a por lo menos poder saludarlos en catalán. Miren, esta investigación sobre este método que se ha publicitado tanto con la sigla 70% del tiempo, lo dedicamos a la experiencia, el 20% al diálogo o al feedback, y el 10% solo, digamos, formación, que uno podría decir de libro o de aula formal. Lo había comenzado yo en el año 2012, cuando estaba como coordinadora de innovación en el INAP. Yo en el INAP tuve varias posiciones. Fui directora nacional de capacitación, encargada de la formación de 30.000 personas, siempre con una actitud de que el aprendizaje fuera activo. Y me he encontrado, yo creo que por qué seguí con esta investigación, se basa en las disrupciones que yo encontré en esa práctica, que las voy a enumerar. Cuando se hacían en el aula, por ejemplo, para profesionales intermedios, cursos sobre formulación de proyectos, y yo insistía por mi formación de profesora de adultos, que tuvieran que ver, que fueran situados, y que tuvieran que ver con su trabajo, y que tuvieran que generar mejoras para su lugar de trabajo, y que plantearan innovaciones, y realmente se formulaban proyectos maravillosos, habíamos buscado los mejores docentes, realmente Magdalena Kiara, que ustedes la van a encontrar en internet, era una excelente docente. Y los proyectos, muchas veces los mandaba yo con notas a las autoridades. Las personas en las evaluaciones decían, mi jefe debería hacer este curso. Esta era una de las frustraciones muy grandes, que yo como directora nacional, el curso que era el mejor, y era el mejor para las personas, no tenían espacio donde desplegar ese saber, y que había sido pensado situado. Y había sido pensado situado, el diseño del curso había sido situado, con mucho esfuerzo. Ahora estoy dictando uno para el CLAT, el curso iberoamericano de formación en participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas, yo doy el módulo de planificación, y no sé a cuántos funcionarios latinoamericanos les pasa esto, realmente se formulan muy buenos proyectos, y no sé cuántos de estos proyectos pueden siquiera tener un pequeño brote verde. A raíz de esta situación, y de otra situación, que en el otro extremo, esto venía de la formación, tratando de que la formación fuera activa, pero sin el compromiso de la conducción, era aleatorio que brotara, que generara un verdor. En el otro extremo, formación necesaria, que se hacía en las organizaciones, y les pongo un ejemplo, cambian todos los equipos informáticos en el Ministerio de Economía. Se contratan profesores más o menos con patineta, realmente, iban por los pasillos del Ministerio con patines, para hacer el coaching cuando pasaba algo, porque tenía esto que funcionar muy rápido, esto era el año 94, estaba el Ministro Cavallo, realmente, iban con patineta y con Walkman, andaban así, tratando de resolver el problema, se me fue el ícono, que aprendían sobre la marcha, realmente nunca había un programa de informática mejor armado que ese, no se había presentado al INAP y no tenían créditos. Cuando yo veo ese curso, que es para el trabajo, en el INAP, suspendí todos los cursos, porque cuando yo asumo directora nacional, se dictaban cursos, lo que es la burocracia de la capacitación, se dictaban cursos en DOS, cuando ya el estándar era 480, no me acuerdo ya, ¿sí? 486. Entonces, ¿qué tenemos? Una capacitación gris que ocurre, y que es útil, y que no acredita, una capacitación que se hace situada y que el jefe no acompaña. ¿Muy bien? ¿Me siguen? Entonces, frente a esta situación, con mi responsabilidad de directora nacional, ¿qué traté? Traté lo posible de que emergiera esa capacitación oculta, que era lo que se hacía efectivamente en las organizaciones. Lo que se hacía, lo que realmente... Y bueno, y esto se encontraba uno con la burocracia de la formación. La burocracia de la formación decía, no, ¿cómo vas a acreditar eso si eso es su trabajo? No, no, pero esto es una innovación en el trabajo. ¿Cómo no voy a acreditar esa innovación en el trabajo? ¿Me entienden? Entonces, esto generaba como una sensación de que no estábamos haciendo lo correcto. Para que las organizaciones se pusieran en línea con lo necesario y con este proceso de mejora continua, que es lo que estamos esperando para prestar mejores servicios a la ciudadanía. Muy bien. Por cambios políticos, paso a ser directora, coordinadora de formación de directivos unos años después, porque como administradora gubernamental tenía rotación. Ante los cambios políticos, fui a la ciudad a trabajar en la descentralización y fui directora en la descentralización de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, vuelvo al INAP a cargo de directivos. En la crisis del 2003, impulso las comunidades de práctica. ¿Qué pasó con las comunidades de práctica? Esto para justificar esta investigación. ¿Qué pasó con las comunidades de práctica? Cuando las comunidades de práctica eran muy poderosas y estaban formadas por los elencos técnicos, ¿qué sucedió? Sucedía que aparecía una competencia, por eso se decía que era predecisionada, como que tenía mucho poder trasladado. Por ejemplo, vamos a impulsar el software público, no vamos a diseñar dos software de más. Realmente estaban generando política. Y hay algunos foros que nunca se dejaron que florecieran, que eran los de los programas sociales. Esos nunca pudieron florecer porque eran temas tan tensionados en lo político. Era un foro sumamente interesante, que era articular la política social. Era hacer un foro de coordinación de todos los profesionales que trabajaban con políticas de impacto en el territorio local. Frente a esto, mi última posición en el INAP, después de ir a trabajar en el Consejo Social de la Ciudad, esto de la rotación es bastante interesante. Cuando algo medio se empantana y uno tiene rotación, rota. Esto es buenísimo. Coordino el Consejo Social de la Ciudad y vuelvo al INAP como coordinadora de innovación. Y como coordinadora de innovación, empiezo a trabajar, me encuentro con que tenían un programa de Banco Mundial para hacer cursos en Flash. Uno que viene que es el aprendizaje activo y que el e-learning, ya en el 2003 habíamos ganado un concurso de ensayos, que el e-learning no importaba siquiera el LMS, importaba la interacción continua. El e-learning como gestión del conocimiento. El e-learning como red. Y habíamos tomado, que está en Internet el trabajo, ganamos ese concurso con un trabajo de investigación. No se puede trabajar en formación si uno se investiga, primero. La investigación es un mandato, sino uno tiene el riesgo de burocratizarse. Entonces, de burocratizarse no ve, uno se ve, después se enamora de su propio producto, digamos. Pero sin querer, no. Hay que investigar para generar quiebres, uno mismo. Entonces empezamos a trabajar en el tema de gestión de conocimiento. Quien hacía bien gestión de conocimiento en el Estado argentino y conocimos a Luján Gurmendi, que llevaba la formación y el diseño, no solo la formación, era el diseño de los sistemas de las 40 universidades nacionales de Argentina con la dispersión territorial que tiene el país. El estilo de gestión, el liderazgo de Luján Gurmendi, la manera en que trabajaba la mesa de ayuda, el aprendizaje continuo tanto con desarrolladores como con usuarios, los talleres para definir cambios en el sistema, los talleres consensuados, era el modelo 70-20-10, en la práctica. Sin ponerle el rótulo. Realmente, el e-learning no era un curso de e-learning, era la mesa de ayuda continua. Tanto había mesas de ayuda para desarrolladores y mesas de ayuda para usuarios. Frente a una acumulación de disrupciones, talleres. Talleres donde se discutía y se decidía los cambios en el sistema. Y en los sistemas de administración de todas las universidades, que son muchísimos sistemas. Todavía hoy este trabajo, que está en academia.edu y también en el CLAD, está siendo siempre muy consultado. Y lo vuelvo a leer y digo, pucha, es esto. Y esto estaba siendo hecho en el año 2004 por Luján. Nosotros lo que hicimos fue registrar, que es muy importante, y sistematizar un trabajo bien hecho. Y en el momento del registro y la sistematización de ese trabajo, fue importantísimo, porque es un programa, Banco Mundial, que perdía financiamiento, y el haber ganado el concurso de ensayos, el hacerlo público, el difundir el trabajo, colaboró, no es que fuera la causa, pero colaboró en que se generara un consorcio interuniversitario para preservar el sistema de información. Hoy por hoy es un consorcio interuniversitario financiado por las universidades, y siguen trabajando de la misma manera. Siguen trabajando de esta forma. Ese estilo de liderazgo se logró implantar en esa organización. Entonces, ahora vamos al tema del 70-20-10. Estos conceptos vienen de investigaciones empíricas. No es una regla de oro ni mágica, sino que las grandes consultoras de recursos humanos y este centro de liderazgo creativo de Estados Unidos han hecho encuestas a directivos, usted cómo aprendió a hacer lo que hace bien, y surge que la mayoría de las personas lo aprendieron por la práctica, porque alguien le hizo, usted tiene que hacer esto por los consejos de colegas o jefes, y por algún curso. Y por algún curso. Lo más interesante es que el Hey Group, con una proporción un poco distinta, también en el 2004, encuentra valores similares. Y hay otros estudios que encuentran proporciones, 80 de práctica y 20, en la práctica incluyen también el feedback, y 20% de cursos aumentando un poco. Pero esas proporciones es lo de menos. Siempre hay un porcentaje, porque si acá consideramos el 55 que encuentra el Hey Group, más los 15 que uno podría decir que son las relaciones de Fickberg, estamos en los 70. O sea que esto de decir 70-20-10 es una regla mnemotécnica, es una regla para acordarte, pero no es algo fijo ni matemático. Queda claro, es como un nombre, como un concepto de la cosa, como cuando decimos la palabra mesa. Esto significa aprendizaje experiencial con una cierta proporción, donde hay una proporción mayor, pero es una metáfora, es un contenido abierto, como cualquier concepto que atribuye a cierto fenómeno. ¿Me está claro? ¿Sí? Nosotros hicimos una investigación en el INAP con los 12 directivos que, digamos, antes de volver a la ciudad, al Consejo Social, en ese interin, en el año 2004, queriendo refrescar la formación y no hacer siempre lo mismo, hicimos una investigación cómo usted aprendía a hacer bien lo que hace bien en los directivos que habían ganado o el Premio Nacional de la Calidad o sus colegas los referenciaban como los que trabajaban mejor en esa área, la mejor directora de jurídicos referenciados por sus colegas, el mejor director de administración referenciados por sus colegas, y así, por comunidades de práctica y por referencias de colegas, el mejor ingeniero de mantenimiento, que era el titular, bueno, teníamos todo el espectro de las profesiones básicas y de los procesos básicos con estos 12 candidatos entrevistados. Hicimos entrevistas en profundidad y lo que obtuvimos fue más o menos lo mismo que las consultoras. Salvo aquel que era el organismo que regulaba los alimentos y medicamentos, que dijo lo que yo más aprendí para mi trabajo fue mi doctorado que tenía que ver con el tema y el doctorado es claramente un trabajo autónomo. El resto, dijo, porque yo roté por puestos, porque estuve en un equipo de proyectos, exactamente el mismo tipo de respuesta que habían obtenido en las consultoras y el centro de aprendizaje creativo, de liderazgo creativo. Es interesante porque estos buenos líderes a su vez se educaban al personal. Los 12 tenían una actitud proactiva en educar al personal. Los buenos líderes son educadores de su personal y son coaches naturales. O sea, que los 12 también siempre hablaban en esas entrevistas cómo tenían una actitud proactiva. No, porque yo para que aprenda tal cosa los mando a todo el organismo. Entonces, yo uso tal contacto o los pongo en... Y no hablaban solo de un curso. ¿Cómo les estimulaban el aprendizaje activo? Porque ellos mismos eran activos en su aprendizaje. Entonces, ¿qué encontramos como conclusión general? Alto nivel de compromiso directivo y de participación en la construcción de sus propias competencias y la de sus equipos como sistemas integrados. Articulación del aprendizaje con las necesidades individuales, grupales y organizacionales. O sea, que los buenos líderes lo hacen naturalmente, los de excelencia. Lo tienen incorporado, no les importa. Bueno, el tema es que las organizaciones tienen que ayudar porque muchas de estas capacitaciones, estas rotaciones no tenían crédito. Eran para que la persona aprendiera a hacer mejor su trabajo. Pero, a lo mejor ese trabajador que hacía bien su trabajo, le faltaba después el crédito formal que acreditaba para una carrera. Esto logramos cambiarlo en el INAP. Logramos cambiarlo y se acreditan los foros y se acreditan todas estas actividades de reuniones de trabajo. Eso logramos institucionalizarlo. que se aplique más o menos, pero es posible que sea hecho. Va a depender del responsable de capacitación de cada organización que lo haga o no. Pero existe la manera de presentarlo y que esta persona que aprendió a trabajar bien con un método no formal se le acredite. Bueno, y esto, este es un trabajo sobre buenas prácticas del año 2012 del gobierno de Estados Unidos de la Oficina Federal de Personal. Y en la Oficina Federal de Personal, todavía en el 2012, o sea que a ellos también les pasa lo mismo, dicen, ¿cómo se hacen nuestros planes de capacitación? ¿Cómo se escriben todavía? Y se escriben donde el formal training es el 70%, año 2012. Pero, ¿cómo ocurre el desarrollo según las investigaciones? Y el job experience es el 70%. ¿Sí? Esto hace llamar la atención. De hecho, si ustedes entran e investigan en la página del gobierno, de la Oficina de Personal del gobierno federal, van a descubrir que todo lo que tiene que ver con desarrollo aconsejan este tipo de actividades formativas. Pero dicen, no está normado, pero es aconsejable. Y dan un listado de organismos donde lo aplican. Y uno puede investigar una cantidad de formularios y de instrumentos para generar los planes individuales de capacitación. O sea que ellos, no hay forma de norma obligatoria, ¿sí? Pero este impulso a los planes individuales de desarrollo y capacitación, aconsejando formas innovadoras de que el propio sujeto, voy a hacer una pasantía, me voy a una feria de innovación de materiales energéticos. Y eso, tomarlo como formación activa, ¿sí? Está institucionalizado en varios organismos, ¿sí? Y de hecho, uno entra a la wiki que tiene, hay una wiki muy interesante donde están todas las experiencias y hay muchísima información muy accesible. todos estos instrumentos están libres, de libre disponibilidad, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos. Entonces, aspectos críticos para la puesta en marcha, bueno, promover una cultura congruente. Claro, ¿qué es una cultura congruente? Tengo que tener un jefe, ¿sí? Que esté interesado en la innovación y que dialogue con las personas con las que trabaja y que tenga una escucha para las propuestas que se puedan hacer en su lugar de trabajo, ¿sí? Tengo que tener a estos directivos como motores del cambio y considerar que cada trabajador en este tipo de... Y lo pasaba con los directivos, los directivos que trabajaban con excelencia habían sido un motor de su propio desarrollo, ¿no? No era porque habían hecho el curso de alta gerencia, ninguno lo nombró, ninguno nombró el curso de alta gerencia pública, ninguno de los 12. Entonces, cada trabajador actor de su plan de desarrollo y de su propia carrera para esta transformación de la realidad. Entonces, la implantación en este estudio que vengo haciendo desde el año 2012 con una continuidad relativa, ahora desde la asociación ya se va a acercar mi colega Graciela Silva se va a sumar y tenemos otras personas más que se van a sumar y pienso que vamos a lograr avanzar más y ahora les cuento en qué estamos. Es interesante, bueno, la implantación del 70-20-10 depende de que se instrumenten los planes, como dijeron hoy en la mañana, el actor es el propio trabajador, ¿no? Y entonces, el hecho de explicitar esos planes individuales de... un ejemplo. Este es de la Universidad de San Diego. La Universidad de San Diego en California en su desarrollo y capacitación de recursos humanos lo tiene explícito. Usted organice con esta 70-20-10, con esta métrica. Trate de pensar las actividades de su plan de desarrollo con esta métrica. Ejemplo, para ilustrar cómo construir un plan. Objetivo. El objetivo este... Yo traduje lo que estaba como ejemplo en la Universidad de San Diego. Es un supervisor que quiere construir competencias para ofrecer retroalimentación a sus empleados. Entonces, yo me pongo como objetivo. Este año tengo que aprender a hacer retroalimentación. Tengo que poder dar buen feedback a mis empleados. Objetivo. Aprender a observar, identificar verbalmente, dar retroalimentación conductual a mis empleados para ayudarlos en su desempeño y el crecimiento en sus trabajos. Incluir tanto actitudes y desempeño técnico como desempeño técnico. Hacer esto hacia fines del corriente año fiscal por lo menos cuatro veces con un reporte de aprendizaje y resultados. Para el 70% tiene que ser proactivo e intencional. No es casual. Es intencional. Es como mi directivo cuando decía yo para aprender dictámenes roté por dictámenes. Yo fui. Observar conductas y anotar lo que digamos, necesita ser proactivo. Se ofrecen algunas ideas. Observar conductas y anotar lo que ha visto o escuchado, cuáles fueron los resultados o impactos y hablar de esto con alguien. Planear oportunidades en las que alguien pueda estar presente y observar las mismas conductas. Compartirlas en otras propias con la de la otra persona y discutir el alineamiento de lo que fue observado. Un encuentro con empleados, con el staff meeting puede brindar la oportunidad perfecta para esto. Hacer un role playing con alguien experimentado para hacer una retroalimentación tanto positiva como negativa. El 20% relacional del plan de desarrollo. Aquí algunas ideas. Reserve tiempo para discutir su plan de desarrollo y sus avances con su jefe. Agende sesiones periódicas con su jefe. El jefe tiene que querer tener reuniones periódicas porque el jefe por ejemplo en el caso de Google que es un caso que no da tiempo de describirlo pero lo estudió en profundidad sobre todo con el libro muy interesante de cambio de reglas que sacó el CEO de recursos humanos ellos lo que hacen al jefe lo evalúan todos los todos los que tienen jefatura hacen un Google Google site que es una encuesta y esa encuesta demuestra que el jefe abierto que ayuda al desarrollo tiene alto puntaje el que tiene poco puntaje le muestra mire usted tiene poco puntaje tiene que mejorar como jefe todos los jefes son evaluados entonces el jefe va a querer tener la reunión de feedback encuéntese con un tutor de su elección de manera informal súmese a un programa de tutoría para un conjunto específico y acordado de objetivos incorpórese a grupos de redes sociales en grupos de discusión pertinentes lee escucha aprenda del grupo mire sea Larker pero tome nota súmese a una red profesional como LinkedIn para programas de graduados de management por ejemplo u otras relevantes redes online para encontrarse y crecer a partir de desafíos similares y el 10% de capacitación identifique y registre y agende la participación en cursos llevados a cabo por instructores que ayudan a construir capacidades en observación y retroalimentación tiene que ser un curso que le ayude a su objetivo de tener capacidades para observar y retroalimentar entonces seleccione y complete un curso de autoaprendizaje que incluya una variedad de recursos para el desarrollo de habilidades como libros relevantes artículos plantee la secuencia y el timing para ver videos y para leer inscribase en un programa de formación ejecutiva de la universidad en actividades de extensión o en cursos que tengan que ver con este objetivo de aprender a dar feedback para saber más además dicen entre a 70-20-10 a la ecología porque las organizaciones que se desarrollan a eso a este método tienen una ecología ¿qué es una ecología? tienen un entorno web en el caso por ejemplo de Alberta, Canadá está dividido para la comunidad de recursos humanos para supervisores y para empleados y ahí también pueden hay acceso hay algunas actividades que tienen clave pero otras se pueden acceder y de hecho una persona de la calle puede acceder a una cantidad importante de información porque también es gobierno abierto porque también ya terminó dos minutos no bueno uno porque también la gente se puede formar para ingresar al Estado que pueda acceder a un curso ¿sí? es gobierno abierto acceder a los contenidos ¿sí? bueno listo les dejo la presentación